Buenas, caballero, ¿cómo está? Señora gente, ¿cómo le va? No tan bien como... Uy, amiguito, pero me desinfectó el ojo, ve. Esto estaba... está alcoholizado. No, yo estaba en una reunióncita con unos amigos y pues recibí un hito ahí para no quedar mal con ellos. Un hito, un hito vario, yo creo. Se baja el vehículo, yo hago una inspección, por favor. Ay, amiguito, ¿cómo le colaboro yo a usted, ah? Señora gente, pues es que yo no estoy ebrio, yo estoy desalcoholizado por el virus. Ah, sí, qué inteligente. Ay, que pesad. Este carrito en la grúa, hermano, qué pesad. Eso no me puede colaborar de alguna forma. Pues con esto ahí como... Como que te dijera yo. No, pues... No, pero... Estamos en diciembre, hermano, tú sabes que esto es... Estás como a esto, a esto. A ponerse bien con capa los jeans que quieran. Eh, eso sí, eso sí, es bonita, normalmente. Sí, bueno, con eso salvámoslo de la grúa, quedamos pendientes del tapabocas, ¿cierto? Eso usted tampoco tiene. Ah, pero es que yo soy policía, a mí me creen. ¿Qué pesad? Señora gente, usted no le dio para que estén en este sitio. Ah, ¿está diciendo que yo soy gallo? ¿Me está seduciendo? No, 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 yo soy mío hombre, pero tengo algo con lo cual usted va a poder divertir bastante. Ah, bueno, y eso es como que, ¿qué? No, observemos, mira. ¿Vas fue la belleza que yo tengo? Hijo de pucha, qué belleza. Último modelo. Ah, cómo va. ¿Acepto? Ah, sí, cómo es. Oye, usted, ¿cómo es que me tenés acá al cerrado? Yo, 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 te hablo mucho, pero me tenés acá al cerrado. ¿Y cómo así qué me vas a vender? Acá yo soy un samediocuuevón. ¿Cómo así? No, 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 pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? Por eso es una chinga de mujer, lo hijo lo más lindo que yo tengo. Esa es la barra. Sí, 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 pero ¿cómo así, Sebastián? Opa, lo melo. ¿Y qué tanto habla la niña? No, como de 7 de la mañana y de 10 de la noche. Pero ella duerme, come, habla, duerme, come, habla de cabería, pero es una chinga de mujer. Sebastián. Ay, pucha, me encarté. No, pues, pues no, no, sin cartón, no. Por eso media horita me quedo callada, una horita, dos horitas, hasta tres horitas me quedo callada. Yo, yo, yo como que, yo como que la debo algo más bien. Pero no quites maletas, yo siempre invito a los malos niños. Opa, y mira qué bebecito en ese caso. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Y cómo te vienes y nadie te había parado? No, nada. Llevo un mero rato caminando. ¿Será que me puedes arrimar hasta algún lado? ¿Y a ti quién no te va a llevar, Muno? Gracias. Ey, ¿y vos, San Papacito, qué estabas haciendo por ahí solo? No, imagínate que fui a una entrevista de trabajo y me quedé sin pasajes para volverme para la casa. ¿En serio? ¿Y nadie te había parado? No, solamente tu toja bonita. Pero bueno, bebé, ya estoy aquí conmigo, está mi papacito. Gracias. ¿Para dónde vas? ¿Dónde es tu casa? ¿Qué tienes que hacer ahorita? Cuéntame. Ey, ¿será que este bebecito me va a hacer una propuesta indecente? ¿Me va a llevar a moteliar o qué? No, yo no tengo que hacer nada ahorita, voy para mi casa. Ah, bueno, pero entonces te arriba. No sé, es que me da como pena. Tú, ¿dónde vivís? ¿Dónde vas? Te lo voy así cerquita. Voy para donde mi novio. El novio, las huevas.